Tras escuchar y conocer el malestar de vecinos de esta vía en Pérez Celedón, funcionarios municipales explicaron cuál es la situación actual. Ronnie Rojas, encargado de la Unidad de Conservación Vial de la Municipalidad, reconoció que desde agosto no se realizan trabajos en el camino. Explicó que en primera instancia se debe a que el quebrador al cual le compraron el material se dañó y por esa razón no se tenía material para continuar por parte de la empresa. En este caso, esta empresa nos definió que donde se iba a sacar los materiales o iba a comprar los materiales era en el quebrador Pedregal que se encuentra en la Junta de Pacuar. Ellos estaban trasladando material normalmente para los otros proyectos que se realizaron inclusive y se dio algún problema en el quebrador cerca del 10 de agosto o algo por el estilo que recientemente se resolvió ya. Ese problema provocó que tuviéramos que suspender las obras. No es que vamos a seguir hasta el otro año, como dijo alguien por ahí. También asegura que preocupados por el tiempo, ya de atraso, se coordinó y tuvieron conversaciones tanto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como con los representantes de la empresa para buscar una solución. Precisamente este tipo de casos y por la magnitud de la obra se sigue todo un procedimiento. Dentro de las soluciones que se tienen está la incorporación de más maquinaria. Y hemos estado terminando las conversaciones en esta para incorporar una maquinaria adicional que vendría a realizar esas obras de profundizar los caños y digamos que solucionar ese tipo de situaciones. Cuando nosotros estamos construyendo esa casa que les decía, por ejemplo, esa casa que construimos el vecino, qué sé yo, resulta que si a usted un peón no le sirve, lo quita y ya. En este caso, nosotros no podemos decirle a la empresa, sí váyase y no lo queremos ver más aquí. Ya nosotros nos definieron que esa es la empresa que va a trabajar y es con la que tenemos que trabajar. Por su parte, la alcaldesa Vera Corrales aclaró que en cuanto a los recursos, la municipalidad solo es el ente ejecutor, por lo que no maneja ningún fondo. Ha dado la plata a la MUNI. La MUNI no tiene la plata de ese proyecto. O sea, es así como se les estoy diciendo. En ningún presupuesto, ni el Consejo, ni yo, nosotros tenemos acceso a ese dinero. Ese dinero lo tiene el BID. El préstamo se hace a través de una ley que aprobaron los diputados en el año 2010. Entonces, quien contrata a la empresa, quien elaboró el cartel, es el MOP. El MOP es el que contrata a la empresa. De esa misma plata del préstamo se contrata, Ronnie les puede también explicar, una consultoría que nosotros le llamamos la GIZ. Esa gente es un grupo de profesionales que dan apoyo a las municipalidades para la elaboración de los proyectos. Este proyecto lo está llevando a cabo el MOP, donde la municipalidad es el ente ejecutor. El proyecto tiene una inversión de dos millones de dólares, recursos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo. Se espera que entre esta y la otra semana se reanuden las obras.